Y en otras noticias, el tráfico ferroviario ha aumentado considerablemente en los últimos días con motivo de la proximidad del Año Nuevo Chino. Este lunes se registraron cerca de 9 millones de desplazamientos para hacer frente a la demanda masiva prevista para las próximas semanas. Las autoridades ferroviarias han incrementado la frota de cerca de 700 trenes. Se estima que el número de desplazamientos alcance los 2.980 millones en los próximos 40 días, aproximadamente los mismos que se registraron el pasado año, con una estimación de 100 millones de desplazamientos diarios, tanto en avión como en tren y por carretera en los días de próxima de la máxima afluencia.